¿Sabías que la central de Abastos tiene una planta productora de biodiesel? Aquí se procesa el aceite vegetal usado o residual que se puede generar como resultado de la cocción de alimentos. Esta es una alternativa para la disposición adecuada del aceite vegetal para evitar vertirlo en el drenaje y prevenir el tapado del alcantarillado y la contaminación de cuerpos de agua, ya que un litro de aceite puede llegar a contaminar mil litros de agua. Es la única planta con una tecnología 100% mexicana, patentada y desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, que produce un bioaditivo para diésel de manera sustentable, pues a diferencia de los procesos convencionales, no genera residuos, no utiliza agua y tiene un alto rendimiento de conversión, ya que de un litro de aceite se puede obtener hasta 900 mililitros de biocombustible. De manera general son cuatro etapas principales, comenzando con una primera etapa de lo que es la recepción y el acondicionamiento del aceite. Esta etapa se desarrolla aquí en esta parte, este es el tanque principal o el tanque de recepción, en la que recibe el aceite de los diferentes orígenes, de donaciones, por ejemplo ahí ven algunos contenedores, donaciones de pequeños volúmenes, pueden ser volúmenes más grandes, de 20, de 50 litros, o pueden venir en tanques o pipas que descargan el residuo aquí en la planta. En estos tanques de almacenamiento tenemos una capacidad de 20 mil litros, cada día tenemos una capacidad de producción de hasta 1500 hasta 3000 litros de bioaditivo. De aquí el aceite una vez que va a ser procesado, pasa por un sistema de acondicionamiento que consiste en esta batería de filtros, donde se alcanzan a remover las partículas más finas. Una vez que se acondiciona el aceite, está listo para pasar a la etapa de la reacción que se lleva a cabo en esta área que es el reactor, y es como el centro de la planta, es el corazón de la planta. Aquí en el reactor se hace una preparación previamente del catalizador, en esta área el catalizador consiste en una base y en un alcohol, y bueno ya sucede una serie de reacciones que se llama transesterificación del aceite, para obtener como productos, dos productos principales, el biodiesel o el bioaditivo y la glicerina. Actualmente no le estamos dando ningún uso, todavía la glicerina se está almacenando, pero todavía estamos en este proceso de búsqueda de quienes lo pueden aprovechar. El bioaditivo separado de la glicerina se enfría y por medio de la condensación se remueven otros tipos de contaminantes que todavía puede traer, y posteriormente pasa una batería de filtros con material celulógico que retira otras impurezas, para que finalmente pasa el tanque de almacenamiento. Se toman muestras para verificar la calidad del producto y ya que está en conformidad, pues ya pasa a la etapa de envase para poderlo hacer distribuido. Además de hacer recolección en 74 mercados y algunas empresas privadas de la Ciudad de México, la planta puede recibir aceite usado de uso doméstico de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Únicamente se pide que sea aceite vegetal líquido, que tenga menos del 3% de residuos sólidos, que esté libre de agua y sin mezclar con otros tipos de grasas. La instalación de la planta productora de viaditivos surge en la central de abastos como parte de un programa de impulso a la economía circular. La central de abastos está realizando varios proyectos en relación a este tema para el aprovechamiento y valorización de los residuos. Estamos recibiendo aceite vegetal que puede estar usado o que puede ser virgen o caduco o que no cumpla con especificaciones para su consumo. Actualmente el viaditivo se encuentra en pruebas en ya transporte de la Ciudad de México. Este viaditivo lo que va a generar es que se haga una combustión más completa del combustible en las unidades, por lo que las emisiones de contaminantes van a disminuir. Este viaditivo mejora la lubricidad de las unidades o de los vehículos donde se ocupa. Va a ser una mejor combustión, más suave, una operación más suave y además tiene un efecto limpiador. Eso significa que va a limpiar todo el sistema de inyección del combustible y eso redunda en periodos de mantenimiento más largos. Entonces tenemos tanto ventajas ambientales como ventajas económicas. Además de que por ser un residuo de manejo especial, pues todos los generadores están obligados a dar un correcto manejo y disposición de este residuo.